Las tasas de interés volvieron a subir, una cifra no vista desde noviembre de 1999. Pero, ¿cómo se afecta su bolsillo y cuál es el uso que le debe dar a las tarjetas de crédito? Le contamos en el siguiente informe. Las tasas de interés están en aumento. En la última reunión del Banco de la República subieron 75 puntos porcentuales. En otras palabras, pasaron del 12 al 12,75%. Pero, ¿a qué se deben estos aumentos? Llegamos a clase. Profe, ¿por qué suben las tasas de interés? ¿Cuál es el fin? Suben tasas de interés. Inmediatamente sube la tasa de usura. Esto baja el consumo. ¿Y por qué el consumo se baja? Porque aumenta los costos del crédito. ¿En cuánto se aumentan los costos del crédito? Se aumentan en el 45% que vale la tasa de usura. Por lo que más le vale pensar bien a cuántas cuotas decide pagar su tarjeta de crédito. Algunos la tienen clara. Normalmente lo utilizo una cuota. Muy rara vez a más cuotas para tratar de evitar el cobro del interés que me haría en la tarjeta. Pero, ¿qué tal si vamos a un ejemplo? Si yo compro una camisa en efectivo, me vale 100 mil pesos. Pero si la pago con tarjeta de crédito, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es esa diferencia con las cuotas? Si es a un mes, vale los mismos 100 mil pesos. Igual. Pero si usted decide hacer esto a un año, esta camisa le va a costar, le va a valer 145 mil pesos en su pago. Esto finalmente le va a reducir su poder adquisitivo al final y desde luego paga mucho más por la compra de un producto. El culpable, los intereses. Aún así, algunos expertos esperan que la inflación está a punto de llegar a un pico. Ya estamos muy cerca del final del ciclo de alzas de tasas de interés, precisamente por esa desaceleración de la economía y porque se espera que la inflación comience a converger a la meta. Antes de la pandemia, las tasas de interés se ubicaban en 4,25 por ciento, pero cuando llegaron los tiempos difíciles por el COVID-19, las tasas bajaron a cifras históricas, para que así las personas tuvieran la capacidad de gastar más. Pero ante una inflación sin freno, los economistas se vieron obligados a subir y a subir las tasas. La idea es contener el gasto y la deuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!